Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosae, se organizan actividades de Bina Acrab y apóstoles en el municipio de Ainaru. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Timor-Lorosaia, se organizan actividades de Ciencias Sociales en El municipio de Ainaru. y prepararse para ella y el futuro.